Cuando la milpa de flores me dijo mi bien amada Tuyos serán mis amores, la cuidas bien de la hilada Tuyos serán mis amores, la cuidas bien de la hilada La cuidaré mucho, mucho, mi linda flor tempranera La cuidaré con el alma, nada importa que me muera La cuidaré con el alma, nada importa que me muera De milpen milpa vagaré, si se me logra mi maizal Y yo te juro que seré el mero dueño de tu amor De milpen milpa cantaré Para que viva nuestro amor Amor que alegra el corazón De milpen milpa cantaré Que lindo está amaneciendo, ya viene rayando el día No pierdo las esperanzas de ser tuyo vida mía No pierdo las esperanzas de ser tuyo vida mía La primavera ha llegado, el plazo ha terminado Ni un frijolito se ha dado, la milpa me ha defraudado Ni un frijolito se ha dado, la milpa me ha defraudado De milpen milpa vagaré, si se me logra mi maizal Y yo te juro que seré el mero dueño de tu amor De milpen milpa cantaré Para que viva nuestro amor Amor que alegra el corazón De milpen milpa cantaré Música Vengo a cantarte bien de mi vida Los sentimientos del corazón Música Me encuentro triste, mi alma está herida Solamente por tu amor Chiquitita de mi vida, prenda de mi corazón Música Tú me juraste cosas muy bellas Que de ellas yo me enamoré Pero todas fueron pintadas Porque no me desengañé Música Eres un tipo muy elegante Cuerpo de rosa, dulce labor Música Así creí que era fino y blanco Como la nieve del dulce amor Envidia causas a las mujeres Y a los hombres admiración Música Música Si te importuno con mis cantares Dímelo pronto para saber Música Entonces solo Dios y las aves Convencerán a mi padecer Por esos montes donde yo vivo Por esos montes donde yo vivo No me volverás a ver Música Porque eres bella más que una rosa Das a los hombres admiración Música Porque te quiero tan primorosa Porque eres linda más que una flor Tienes tus ojos color de cielo Tienes tus trenzas color de sol Música Música Felicidades les deseamos a los novios Que se casaron muy felices ante Dios Esa es la ley en este mundo para todos El matrimonio nada más lo formen dos Música Ya están unidos de por vida hasta la muerte Porque el destino a sus corazones unió Y por lo mismo les deseamos buena suerte Su gran cariño uno al otro se lo dio Música Que vivan los novios que sean muy felices Te deseamos todos la dicha y la paz Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más Música También debemos mencionar a los padrinos Que apadrinaron con todo su corazón Que están reunidos familiares y vecinos Brindemos todos por esta gran ocasión Música Que Dios bendiga para siempre en esta vida Al matrimonio que se acaba de casar Música Y en este canto yo les doy mi despedida Y que en el mundo nunca se dejen de amar Música Que vivan los novios que sean muy felices Les deseamos todos la dicha y la paz Que vivan los novios que sean muy felices Que gocen la vida siempre más y más Música 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 Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Música Cuando lo pase el lugar Donde hay amigos sinceros Música Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música Música Voy a mencionar los nombres Música De esos amigos sinceros Música Que saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Que le gusta cooperar Música Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Música Mario Martínez Mario Martínez Muy noble Un hombre de honestidad Música Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Música Estos besos Se compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Música 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 Que resuene mi trovadora lira Con sus notas Quisiera concordar Música Para cantarte Te adorada el vidrio Con preludios Te vengo a recitar Mis endechas Te vengo yo a cantar Música 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 Y tomarás mis versos Por emblema De tu amor Atractivo Con placer Hoy que te habla Mi triste parecer Música En mis versos Y tras mis dulces cantos Se consagren La voz de mi lado Música Música Con suspiros Porque te adoro Tanto hermosura Y tan bella beatitud Como un ángel De tan digna virtud Música Espontaneo Te envío La iniciativa Que ha dictado Mi pobre corazón Música Esperando Esperando Que surja La misiva Que va escrita De amor Y de pasión Esperando De ti La concepción Música Es tu tallo de colosal figura, tu modestia de gran moralidad Música Si acrecentas Elvira Mi locura Pues lo harás Por amores Ignorar Tu hermosura Para mí es singular Música Música Yo quisiera Que tu alma Y tu cariño Se filtrasen Hablándote Por mí Música Te dejarán Como una infantil Niña Porque te amo Con loco Con loco Prenes Mi cariño Es lo siempre Para ti Música Música Despierta Despierta Vida mía Deja ese sueño Solo te pido Que me prestes Tu atención Música Pues hace tiempo Vida mía Que no nos vemos Si tu no me amas Es crecido Mi dolor Música Allá en las selvas oscuras De la montaña En donde triste me encontraba Sin tu amor Música Los pajaritos Cantaban Muy de mañana No fue posible Consolar Mi corazón Música 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 Solo al mirar Los pajaritos En sus ramas Se acariciaban Como Eva con Adán Música Muchos besitos Con ternura Se brindaban Esos besitos De tu boca Y de esperar Música Música Ya me despido Porque no se puede Menos Ya me despido Te llevo En mi pensamiento Música Nunca me olvides Chiquitita De mi vida Que yo de ti No me olvido Ni un momento Música Que se reúnan con primor Todas las aves Hagan de cuenta Que yo fui Su fiel corrió Música Pues he venido De muy lejos A Ravales Y de regreso Ya volví de la misión Música Música Lejos, muy lejos De otros países He venido Y nada más A saludar A sus Mercedes Música Hagan recuerdo De aquel tiempo transcurrido Cuando gustoso Yo me hallaba Con ustedes Música Música Se regocija Ciertamente Hasta mi pecho De que me junto Con mis amigos Parciales Música Y tengo gusto Que ya volví De regreso Para juntarme Con mis bellos Cardenales Música Lejos, muy lejos Me marché Para el oriente Tomando el rumbo A esos lugares Extranjeros Música Sin olvidar A mi región Tierra caliente Sepan sentir Pues sabrá Dios Y nos veremos Música Al escuchar Los pajaritos Que gorgeaban En las montañas Más sombrías Donde me vi Música Como en un sueño A mi se me afiguraba A otros amigos Que tenía yo Por aquí Música Solo deseo Que toditos Se hayen buenos Que gocen todos De la paz Y de la unión Música 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 Ya me despido Ya me despido Porque no se puede Menos Hasta otro día Nos volveremos A ver Música Ahí me dispensan Si he faltado En mi corrido Que yo les canto Como pajarito Ausente Música Ahí les encargo No se hagan desconocidos Que para ustedes Yo soy el mismo De siempre Música Ya viene alboreando el día Jovencita De mi amor Música Levántate Vida mía Ven a calmar Mi dolor Música Mírame Tan serenado Desde anoche Estoy aquí Música Por tu amor Ángel amado Compadécete de mí Música Al canto de un ruiseñor Y los cantores de fama Música Me dirás que sí o que no Clavelito azul celeste Música Tus besos han de ser míos Aunque la vida me cueste Música Música Te encargo que vivas lista Porque soy hombre de ley Música Donde yo fijo mi vista Solo Dios porque ni el Rey Música Mas en fin Ya me despido De la flor que a mí me mata Música Con el corazón herido Por el amor de una ingrata Música 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 Que te quise mucho No podrás negarlo Música Música Que mi cariño no supiste amar Música Te pedí mi vida sin pedirte nada Música Solo me engañabas Me hiciste llorar Música Música Muy ilusionado estaba yo contigo Música Como fui tan ciego para no entender Música Era una aventura lo que tu buscabas Música Música Yo por confiado me fui a caer Música 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 Grandes sufrimientos dejaste a mi vida Música Música Este cruel despecho no lo he de borrar Música 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 Muy ilusionado estaba yo contigo No fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado me voy a caer Que bonito es gozar de la vida Cuando al hombre le sobran quereres Porque el alma de todo se olvida Cuando tiene a su lado mujeres Es bonito cantarle al destino Animado tomando licor Con canciones, mariachis y vino Se disfruta mejor del amor Que bonito es cantar y tomar Pero siempre que sea la buena Unas copas nos hacen llorar Y otras copas nos curran las penas Yo mi vida la paso borracho Porque el vino me brinda el placer Arrancarme del fondo del pecho Los recuerdos que agobian mi ser Yo no sé si esta vida que llevo Sea delito, pecado o mortal Pero a todos cantando les digo Que así gozo del bien y del mal Que bonito es cantar y tomar Pero siempre que sea la buena Unas copas nos hacen llorar Y otras copas nos curran las penas Del cefiro en sus alas rumorosas Te envío jovencita hermosa esta canción Y en ella cual negras mariposas Surgen tristes mis ayes de pasión En el yermo fatídico en que vivo Me consume la duda y neguastío Sin poder encontrar un reino frío Que aliviar pueda mi pena sombrío Mi existencia es un térmico calvario Un Golgota tremendo el recorrido Y un amargo mi clase funerario Y por un triste sendero hoy perdido Cuando contemplo tu mágica hermosura Brillante espejo en donde yo me miro Aunque un momento se calma la amargura Que por tu ausencia sufro en este retiro Sé muy feliz mientras que yo padezco Y no me olvides ni cambies a mi amor Que si tal vez yo a ti no te merezco Dame la muerte te ruego por favor Lejos de ti mujer idolatrada Ni apura un cáliz y así amarga ante él Mi alma se halla de pasión la cara Hoy me comparo al errante Samuel Yo sin mirarte no puedo ser dichoso Porque tú eres mi único placer Y en mis tristezas tu recuerdo amoroso Disipa un algo mi amargo padecer Pues jovencita si tu amor es constante A tu palabra no debes de faltar Oye muy bien las frases de tu amante Que te idolatra con afecto sin igual Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahorré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borrachera Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahorré No volveré No volveré No volveré No volveré Todo el tiempo ha formado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ha sido tan fácil, me tope con piedras También con serpientes, pero no me rajo No les tengo miedo, ya lo he demostrado En cualquier terreno, siempre me he rifado Les di mi confianza y se aprovecharon Y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, yo les aseguro que la cajetearon No soy vengativo, tampoco de pleito Pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo No son dos ni tres, la lista es muy grande Perdí mi confianza y se aprovecharon Y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, yo les aseguro que la cajetearon No soy vengativo, no soy vengativo, tampoco de pleito Pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo No son dos ni tres, la lista es muy grande No son dos ni tres, la lista es muy grande